Con una idea de emprendimiento, Ladies María Martínez, habitante del municipio de Turbo, Antioquia, buscó ayuda para hacer realidad un sueño. Por fortuna lo encontró en un proyecto que busca precisamente ayudar a mujeres como ella y aportar en la disminución de brechas de género en Antioquia. Porque cuando yo solicité el crédito, pensé que solamente era solicitar un crédito y ya, pero cuando me di cuenta que venía ese acompañamiento, que venía que siempre estaban ahí apoyándote, capacitándote y todo esto, pues, buenísimo. Yo quedé muy enamorada de este proyecto. Hace cerca de dos años nació el programa Cerrando Brechas para la Inclusión Financiera de las Mujeres en Antioquia, una iniciativa que identificó las principales barreras que al momento de solicitar un crédito se presentaba para esta población a la fecha. Ya son más de 6.000 mujeres las que han logrado no solamente acceder a un crédito, sino recibir capacitación y asesoría para poner en marcha su idea de negocio. 1.000 millones de pesos movilizados, una red departamental de mujeres emprendedoras y productoras conformada, unas empresas que nos han abierto las puertas para que estas mujeres sean sus proveedoras, es decir, oportunidades económicas para que las mujeres puedan tener ingresos y mejorar sus condiciones de vida. Esta iniciativa tiene presencia en 122 de los 125 municipios del departamento y en 22 de los 24 municipios PDET, donde las mujeres han recibido tanto capacitación como atención, asesoría y acompañamiento para mejorar su calidad de vida.